Coral Gables, Florida, VIPWR, estuve en Alaska recientemente, y tenía todo muy frío, incluyendo partes del cuerpo que yo no sabía que tenía, la Pimpi, o mi apreciado AJ, tus astros y tú tienen tres buenos motivos para celebrar en esta primavera. Por supuesto, el principal es el regreso al juego después de que el equipo ganó por primera vez en la historia una serie mundial. Después, que ustedes siguen entrenando en Florida, después de los planes para irse a Arizona. Y en el tercer lugar, porque West Palm Beach es la nueva sede para los entrenamientos de ustedes, gracias a las modernas instalaciones ordenadas por el gobernador Rick Scott, tan completas, amplias y cómodas, que podrán compartirlas con los Nationals. Por eso, porque ahí entrena ahora el equipo que terminó el año pasado como el mejor del mundo, inevitable, la mayoría de las miradas del béisbol van dirigidas a ese agradable rincón floridiano. Veo que les has transmitido con éxito a tus muchachones tu filosofía de, celebremos aquello, pero vamos a prepararnos lo mejor posible, para lo que viene. También sueles pregonar, la clave de nuestro trabajo esta temporada será que hablemos de lo que vamos a lograr, no de lo que ya conseguimos. Haber comenzado casi todos a entrenar tan temprano ha sido lo mejor, porque ahora ya podemos entrar en la parte dura de estos trabajaos. Tengo entendido que cerca de la mitad del roster de los 40 se reportó antes de la fecha obligatoria, y que la mayoría había dedicado desde octubre pasado, buenas horas a trabajar en gimnasios. Como es lógico, son favoritos, según Las Vegas y alrededores, los dan con un 70% de posibilidades de que ganen nuevamente la Serie Mundial. Hasta ahora, además de UDES, los favoritos por división son Yankees, Indios, Nationals, Cachorros y Arrogante Dodgers. Y, si esta tarde fuera la inauguración, alinearías así, George Springer CF, Alex Bregman 3B, José Altuve 2B, Carlos Correa SS, Julie Gurriel 1B, Josh Reddick RF, Evan Gatis BD, Marvin González LF, Brian Macanze. Honestamente, amigo AJ, no quisiera tener enfrentarme desde la lomita a tal alineación. Suerte, un abrazo, Juan Bennett, retazos, asterisco, asterisco, la novedad en Goodyear, Arizona, donde entrenan los rojos, es el lanzador derecho de Bani, Luis Castillo, cuya recta siempre es cercana a las 100 millas por hora. Tiene tres lanzamientos más, incluso una sinker que obliga a batear roletazos, Luis, de 25 años de edad, está en la rotación, según el manager Brian Price, quien lo ve en el futuro como el as de ese grupo, gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.